Para toda la gente de Quiero TV Espectáculos, para mí es un placer darle la bienvenida el día de hoy a un gran personaje, un gran cantante, que ahorita le voy a hacer una gran revelación para todos ustedes a través de Quiero TV. Y con un fuerte aplauso vamos a recibir a nada más y nada menos que a Lupillo Rivera. ¡Bravo! ¡Que se escuche el aplauso! ¡Que se escuche el aplauso! Oye, todavía que te traigo porra. Ya chiflaron, ya chiflaron. Ya todavía que te traigo porra y ya pagado por adelantado y no aplauden los muchachos. Diles algo, Lupillo. Gracias, gracias. No, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Saludando a toda su gente, aquí estamos a la orden. ¡Qué gusto poderte dar la bienvenida el día de hoy! Antes que nada, quiero decirte que Quiero TV Es Tu Casa cuando gustes, tiene las puertas abiertas de este canal. ¿Qué es tuyo? Puedes hacer y deshacer lo que quieras, Lupillo. No, pues gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo y darnos la oportunidad de hablar a todo su público. Oye, ahora sí vamos a arrancarnos, Recio, con toda la información de Lupillo Rivera. Platícame de esta canción que, para empezar, te quiero preguntar porque al final se escucha que mandas un beso. ¿En la cuál canción es esa? La de reputación, o le haces un beso lo que mandas. La de reputación es un beso. Oye, todo lo que dice en la canción para mandar un beso al final. ¿Por qué? ¿Cómo, por qué? Un mensaje, un mensaje subliminal, este, pues, de que, pues, que le vaya bien, ¿no?, a la persona. Es una canción que viene en la serie de las dedicadas y, pues, este, pues, como te diré, o sea, una canción que la gente va a decidir para quién va. Me estoy acordando de algo, ¿verdad? Me estoy acordando de... No. Pero, este, pero son cosas, eh, una canción que mandamos dedicar y la gente ahí ha sacado su conclusión. ¿Y estamos acertados o no? No vamos a decir quién, pero, o sea, ¿estamos acertados o no? Hace, hace, hace unas semanas, hace unas semanas se equivocaron con la que pensaron que para quién era, este, y tuvimos que aclarar eso porque, pues, sí recibimos este, eh, pues, ahora sí que así un... Un jalón de orejas, literal. ¿Y por qué no dijiste que no era para mí? Dije, no, sí he dicho, sí he dicho. Entonces, este, pues, ahí ya aclaramos ese punto. Oye, pláticanos sobre estas canciones que realmente, como lo dice el título, van dedicadas. ¿Por qué? ¿En qué momento? Pues, son canciones, este, son vivencias de nuestras vidas amorosas. Hemos disfrutado de la vida bastante. Este, y, pues, decidimos hacerle sus canciones. Hay mujeres que se merecen su tema. ¿Qué hay que hacer para merecer una canción de Lupillo Rivera? Eh, eso ya es exclusividad. Eso ya es exclusividad. O eso, en exclusivo para Quiero TV Espectáculos. ¿Qué hay que hacer para merecer? No, mira, hemos... Creo que fidelidad es algo muy importante. Este, una muchacha que llevo conociéndola de 17 años y nadie sabe. Que es lo bonito, ¿verdad? Porque la mayoría de las mujeres hoy en día lo que quieren es salir en redes sociales presentándose uno al otro. Y de eso no se trata, ¿no? Este, hay canciones por una mujer bonita, que es una mujer que conocí. Este, por allá por Sinaloa que le cantaba esa canción. Otra muchacha de Veracruz. Toda la República Mexicana, oye. Que le cantamos la canción de Cariño Nuevo. Que la conocimos en un momento inestable de nuestras vidas. Y ella vino y hizo más estable la vida nuestra. Y eso se le agradece a la persona. ¿Y de aquí de Jalisco, de Guadalajara? Eh, de aquí de Guadalajara. Eh, porque volteas, porque volteas a ver al señor Torres, no lo volteas a ver. Mira, que él con la mirada ya te regañó. De aquí de Guadalajara, este, pues sí, también le mandamos un saludo. No puedo decir el nombre. No puedo decir el nombre. Lo dejamos, lo dejamos mejor el nombre así, Lupillo. Oye, a lo largo de tu trayectoria, pues bueno, se han sabido muchísimas cosas de ti. Incluso hace poquito hablamos en el programa de Sin Filtro de ti, de que decías uno de los requisitos para tu nuevo amor, el que llegue a tu vida, que era no tener redes sociales. Es que fíjate que en general el celular le quita mucho tiempo a la pareja, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta llevar a cenar a una muchacha y compartir con ella el momento ese especial. Y la mayoría de las personas hoy en día llegan a la mesa. Primero foto a la comida. A la comida y luego se toman foto en la mesa y que, ay, pues deja, voy al baño. Y según van a ir al baño y ya después ves las redes sociales y están en el baño tomándose la foto en el espejo y todo. Entonces ya no existe esa exclusividad de poder disfrutar de la pareja solos en ese momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo busco. Una mujer que, ¿sabes qué? Vamos a ir a cenar, vamos a ir a cenar. Nos vamos a olvidar del mundo entero y tú y yo vamos a concentrarnos. Las fotos puedes postear mañana al desayuno, mija. O puedes postear mañana al almuerzo. O postear los zapatos. O sea, no como tal no tener redes sociales, sino que en el momento de pareja sea momento de pareja. Exactamente, exactamente. Creo que eso es muy importante. Que sea más importante uno que el celular y que ella sea más importante que el celular de uno también. Entonces, cuando estamos juntos, tú y yo, o sea, poder vernos a los ojos platicar, besarnos, conversar a gusto y no tener el celular, no tener la cosquillita esa de querer agarrar el celular, ¿no? Oye, que realmente tienes muchísima razón en eso que has mencionado. Oye, el celular se ha vuelto parte de la vida. Y si tú te metes a tu celular, puedes ver cuánto tiempo de tu vida desperdicias en redes sociales. O sea, literal. Yo lo puedo admitir. He llegado a mi casa y digo, tengo un chorro de qué hacer, qué hacer. Y llego y me siento y pierdo tres horas y se me van en cinco minutos. De repente ya ves que son las 10 de la noche y dices, ya no hice nada. ¿En qué momento? Y cosas tan simples como esa. Ahora una que está sola y triste y que no tiene pareja. Imagínate, teniendo pareja igual van a ser tres horas desperdiciadas ahí en el celular. El otro día llevé a mi hija y a su amiga a un concierto. Fuimos al concierto de peso pluma. Me invitaron y fui invitado. Y le dije a mi hija, ok, vas a entrar. Si te dan la oportunidad de tomarte una foto con él, te la tomas. Además, cuando estés viendo el concierto, vas a tomar las primeras dos chanzas que tengas, foto, pum, 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 ya estoy aquí y lo vas a guardar. Si no, vámonos a la casa. Le dije, porque quiero que disfrutes al vato, quiero que disfrutes el show, quiero que disfrutes el momento, porque vas a estar tómate y tómate y tómate fotos y tómate y tómate y ya no disfrutas. Ni disfrutes el concierto, ni cantas. Y de hecho, hace poco Bruno Mars, en un concierto al ingresar, pidió, o sea, los celulares iban en una bolsita sellada. No podían sacar celulares durante todo el concierto. Precisamente como para que no perdieran tiempo en publicando y para que disfrutaran su concierto. Pero yo no sé, tú cómo ves estas medidas. Si son muy extremas, literal, desde que entras al recinto, va el celular. Es que yo creo que ya la gente ya no disfruta el show, los shows como deben de ser. Yo aprendí eso del comediante Escamilla. Yo fui a un show de él y él ni supo, estaba en San Diego. Y yo fui, yo fui con una morra ahí ese día. ¿Cuál de toda la república? Y dije yo, vamos allí. Y el vato dijo, a ver, primero, buenas noches, ¿cómo están? Y este y el otro, a ver, tómense la foto, tómense la selfie de una vez. ¡Pum! Ya, guardan el celular. De este punto en adelante, si siguen tomando, les van a quitar el celular. Y la gente hizo caso y la gente disfrutó el show. Viene a todo darse, rió, la gente festejó. Y yo creo que para eso paga uno los boletos de concierto. Realmente sí. Yo creo que el otro día a mi Lupita también le dije así, mija, disfruta el show. Y no, hombre, ya cuando llegamos a la casa, dijo, papá, sí tienes razón, disfruté el show. Bailé, canté, grité, mi amiga también. Y de todos modos ponemos las fotos, las primeras tres fotitos y vamos. Sí, y fíjate que hace poquito fui a un concierto aquí en Guadalajara de Romeo Santos precisamente. Y en el lugar que fue, el concierto no había señal. Pero era mucha la gente que se salía y veías así queriendo buscar señal. Espérate que termine el concierto ya saliendo, ya publicas, ¿no? Creo que tienes mucha razón en eso que dices. Y ahorita hablando precisamente de las redes sociales, ¿tú cómo estás relacionado con las redes sociales? ¿Eres muy bueno? ¿Si eres de estar ahí muy conectado con la gente? Soy malísimo, soy malísimo. Mi hija Lupita, le digo, porque vive conmigo ahorita. Y estaba nomás con su papá, métete al TikTok en vivo, métetelo en vivo. Y pues yo no le sé picar a esa onda de subir personas a conversar y quitar. Y el otro día estaba ahí uno en vivo y pues le piqué a un botón y le piqué a otro y se subió hasta una regañada. Me puso la señora ahí que qué malo eres que este y que el otro y... Oye, pero de menos... Y yo no había cómo desconectarla. Lupillo, pero de menos te pusieron una regañada. ¿No te pasó lo de Ana Gabriel que regañó a una de sus asistentes en vivo? No, no, no. Porque no supo dónde apagar y nomás en vivo se vio que le daba un regañado a una frecada. Es que yo soy muy normal, yo soy muy normal. A ver, mi hija, ¿dónde le pico? Y ya llegó mi niña y dice, ¿eh, por qué no has quitado a esa señora, papá? No sé cómo. Ay, tú pasas cinco minutos de papá. Y luego con las uñas, pues ella tiene que picarle de otra manera y no... Así, Corea. Sí, tampoco. Pícale aquí, papá. Pero tratamos de siempre estar al tanto con el público. Sí me meto a saludar ahí, sí me meto a contestar comentarios y mensajes. Este, pero que me digan, sube esto, subes aquello, sube aquí, sube allá. Pues la verdad no soy muy bueno. Entonces apenas estamos ingresando a esa vida nosotros. Oye, Lupillo, déjame decirte que hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jackie Rivera. Ah, sí. Que estuvo aquí con nosotros y fue una entrevista muy emotiva y llegó el momento en donde cantó. Y qué, Bárbara, es el reflejo de tu hermana, Jenny Rivera. Tú has tenido la oportunidad, digo, obviamente de estar con tu sobrina, pero de conocerla a ese nivel, a lo mejor musicalmente hablando. Fíjate, hemos estado en el estudio grabando. Grabamos una canción, esta juntos, que se llama, bueno, la de Yo te extrañaré. La grabamos juntos ella y yo. Y tuve que, o sea, romperla, quebrarla en ese instante para que saliera esa interpretación que yo quería, que yo sé que puede hacerla. Hay artistas que no puedes hacer eso, pero ella yo sé que puede interpretar y no cantar, que es muy diferente. Entonces, ella le hace falta ese empuje y su director y todos estaban allí. Nomás se me quedaban viendo como decir, está bien que lo hagas, que no lo hagas. Pero yo estoy muy contento, estoy muy agradecido de que mis sobrinos me den la oportunidad de convivir más con ellos, de que me conozcan más y que sepan que yo voy a ser lo más real posible. No hay interés de nada. Ahora, el único interés que hay es estar cerca de ellos y saludarlos y punto, nada más. Lupillo, antes de despedirnos, hacerle la recomendación a toda la gente a que esté muy pendiente de ti, de toda tu música y todas estas dedicadas. A toda mi gente vienen las dedicadas muy interesantes, tienen que estar ahí. Yo te voy a decir una cosa, yo estaba bien morrilla, yo estaba bien morrilla y me acuerdo, me acuerdo precisamente que mi papá un día compró un chorro de discos y yo me hice fan del disco del Moreño, donde salió un carro morado atrás. No, yo me alucinaba a los 12 años con ese disco. Pero Lupillo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas brindado esta entrevista y conocer un poquito más de ti. Y para despedirnos, cántanos un poquito ya para despedir la entrevista. No me importa que no vengas preparado, no me importa que no... Mira, yo sí venía muy bien preparada. ¡Aviéntamela! ¡Ah, me la voy a poner! Pues sí, es para ti. Te arranqué de un camino muy triste, te ayudé a mano de hienas en todo. Como al cielo no pude subirte, te alpombré donde pisas con oro. Como a nadie en el mundo te quise. Y ahora puedes creerme que te odio. ¡Bravo para Lupillo Rivera que el día de hoy estuvo con nosotros! Y que próximamente te vamos a ver aquí en unas fiestas muy famosas. Ahí vamos a estar inaugurando las fiestas de octubre de nuevo. A toda mi gente los invito. Nos vas a invitar. Ahí los esperamos. Ya dijo, en fiestas de octubre vas a inaugurar estas grandiosas fiestas de octubre. Gracias a Dios nos dio la oportunidad nuevamente como el año pasado. Nos toca este año de nuevo. Pues ahí nos vamos a ver en octubre. Ya lo escucharon muy bien, Lupillo Rivera. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos nosotros con más. Continuamos en esto que es Quiero TV Espectáculos.